El pasado 7 de abril fuimos testigos del primer debate presidencial federal entre las candidatas Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Maínez. Lo primero a destacar se construye a partir de preguntas recabadas por mexicanas y mexicanos de los 13 años en adelante provenientes de las redes sociales, lo que pone de manifiesto el poder que las plataformas digitales tienen hoy en día. El segundo rubro importante fue la temática, la sociedad que queremos, en donde el debate tocó temas como la educación, la salud, la transparencia y el combate a la corrupción, la no discriminación, los grupos vulnerables y la violencia contra las mujeres. Además, cabe mencionar que esta fue la primera vez en la historia de los debates presidenciales que se realizó alguno en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral. Los moderadores Denis Merker y Manuel López San Martín, quienes estuvieron a la altura que el debate exigió. Ahora bien, los números. 13.7 millones de personas lo vieron por televisión abierta. Más de 7.4 millones de reproducciones estuvo en Facebook. En X, 536.191 vistas con 344.214 espectadores. Mientras que en YouTube, 823.000 visualizaciones en español. Sin embargo, luego del interés de la ciudadanía por ver el encuentro, nos preguntamos, ¿realmente fue este el formato ideal? Pues en esencia, un debate es una discusión a fondo, con argumentos, ideas, razonamientos, pero sobre todo, propuestas. Sin embargo, fue todo menos eso. Destacaron las descalificaciones, los agravios, las autoalabanzas. De poco sirvió el formato de preguntas, pues las respuestas fueron incompletas, superficiales y con argumentos únicamente preparados en contra de los adversarios. No escuchamos iniciativas, soluciones, tocar fondo en temas prioritarios como la seguridad, desarrollo económico, el agua, el empleo, etc. El objetivo fue siempre denostar al contrincante. Si hablamos de las fallas técnicas, la primera, el tiempo. De nada sirvió que se probara durante dos días el cronómetro que usarían los candidatos presidenciales y que el INE pagara miles de pesos. Porque al final fallaron. Tan solo los cronómetros se encontraban dentro de un paquete de 6.6 millones de pesos que también incluía audio. Y al menos en cuatro ocasiones los candidatos se quejaron del reloj. De ahí nos vamos a tiros de cámara innecesarios, tomas que en lugar de verse serias provocaban risa. Pero a todo esto que dice el INE, bueno, pese a las críticas, ha sido contundente y no hará cambios al formato de los próximos debates. Únicamente volverá a realizarse un ensayo previo al segundo, programado para este próximo 28 de abril. Lo que sí es que, como decimos los mexicanos, le aventaron la bolita a la casa productora Full Circle. Empresa contratada para la realización de los tres debates que cabe mencionar cobró nada más y nada menos que 16 millones 487 mil pesos masiva. Son ellos quienes se encuentran en una evaluación e incluso podrían tener una sanción de carácter legal. Conclusión, dejó más dudas que respuestas este primer debate. Pero sin duda es usted quien tiene la última palabra. Así que dígame, ¿quién a su punto de vista ganó? Claudia, Xochitl, Maynes, los memes o como alguien dijo por ahí, ninguno gana, México pierde. Mi nombre es Berenice Maldonado, los espero de lunes a viernes en la segunda emisión de Noticieros Expresa TV a las 3 de la tarde.